¡Ay, qué bonita! La Santísima Trinidad del Mar Lleva abandonada más de un siglo Pues ya estamos llegando Pues ellos son nuestros invitados Hola, hermana Hola, soy la hermana Corina ¿Ustedes han venido por qué? Por su reputación Por lo que pasó con sus visiones ¿Qué nos ha sorprendido a todos? No, a usted no ¿A usted no le sorprendió? ¿Qué sientes? No sé, algo Venga, Pedrito, dale Que cuando tú sientes algo nos ahorras mucho trabajo Esas monjas son especiales No sé si están mintiendo, pero algo tienen ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina